Ella lo conoce, viene a usted, sabe que su plan es usarla otra vez Pero tiene otro, que la ve, como se merece, muere por su piel Maldita mujer me dominas, adicto como a la morfina Tu sonrisa describe un paisaje y mi mente alucina por gracia divina Te uso y me usas, para que las excusas Te gusta y me gustas, y también lo disfrutas Y si tuviera que escoger entre la vida sin ti y la muerte, muerte Creo que ya sabes que camino escogería, cual sería mi destino y mi suerte, suerte Y si me va a doler a muerte que me duela, ahoguemos el licor, las penas Apaguemos la luz y encendamos las velas, que es mucha la tela, tela Ella bien sabe que cada quien tiene lo que se merece El karma llega algún día y no avisa cuando acontece Sé que algún día tendré que pagar Todo lo malo se devolverá Ella lo conoce, bien a usted Sabe que su plan es usarla otra vez Pero tiene otro, que la ve Como se merece, muere por su piel Amarte sin condición, sin prejuicios tan solo por una ilusión El arte de la seducción, engaños mentiras por una razón Y dime como puedo calmar este deseo, salir de este desvelo porque yo sin ti me muero Me miertes y te creo Maldita mujer, de tu cuerpo soy un reo Y si tuviera que escoger entre solo ganar o contigo perder Creo que ya sabes vida mía, cual sería la opción aunque vaya a doler, doler Enciendamos la pena, olvidemos la guerra, guerras Ahoguemos la pena, con licor en la arena, si Si tuviera que escoger entre solo ganar o contigo perder Creo que ya sabes vida mía, cual sería la opción aunque vaya a doler Ella lo conoce, bien a usted Sabe que su plan es usarla otra vez Pero tiene otro, que la ve Como se merece, muere por su piel Ella lo conoce, bien a usted Sabe que su plan es usarla otra vez Pero tiene otro, que la ve Como se merece, muere por su piel Muere por su piel